Muy buenas a todos desde HavnubisGamerDodoro Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2 Estamos con la campaña, con la parte de resurrección Que es lo que han añadido con el derece de los últimos Jedi Y bueno, como podemos ver Vamos a manejar a una Iden Versio ya muy mayor Bastante, bastante mayor Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Estamos en Pilio, que es donde mataron a nuestro marido Pero recuerdo que eso fue del último capítulo Y... Ah mira, esto es un resumen, vale A ver, vamos a ver el resumen El mapa hacia Skywalker Tú sabes cómo encontrarlo ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería Has cambiado tu arma ¿Para qué? ¿Para ser un padre? Puede que Iden me haya traicionado Pero tú de él me has decepcionado Hask No vayas tras ella No acabará bien para ti Y no te olvides de enterrar a Delmico Y a su tripulación Pero deja en paz ¿Sabes qué? Eso lo traerás aquí Cuento con ello Vale, pues lo he dicho chicos Aquí estamos Resurrection Resurrección Y a ver qué es lo que nos depara Esta parte nueva de la campaña Cúpulo de cometas de Kiara Sistema Hartaga Hartaga Vale, las teorías de que Rey era hija de Iden Versio Ya se fueron al traste Una llamada entrante del corpus Se supone que tu padre no volvía en un par de días Iden Aquí es VIP Te envío unas coordenadas Tenemos que hablar Vamos para allá Vale, volvemos a Pilio Para el sistema Jinata Tío, es Rey Qué ganas tenía de verte Lo mismo digo ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido Me alegro de verte a Rey ¿Dónde está Rey? Estaba investigando rumores para la resistencia del sistema Jinata Algo llamado Proyecto Resurrección Está desapareciendo gente Y la general Organa cree que la primera orden tiene algo que ver Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al corpus en Pilio ¿Qué has descubierto? Nada La nave estaba vacía Y todo el planeta ha sido destruido Busqué por todas partes Pero ni rastro de él Así que miré los registros de la nave y encontré esto Antes de Pilio Dale visitó a Zula Un planeta en los límites del sistema Allí habrá alguien que sepa Qué le ha pasado a papá Eso espero Porque es nuestra única pista Es VIP Pon rumbo a Zula Pues nada chicos Nos vamos a Zula Espero que se oiga bien Y que no esté muy alto el volumen del juego Pero bueno Sector civil Vale Tío es que visualmente es alucinante el juego Pero alucinante Alucinante Son naves de seguridad Jinata Hombres de fe ¿Qué está pasando? Tenemos compañía El RIP Necesito tu experiencia y análisis en el puente Zey Sé que es repentino Pero estás preparada Nos vemos en el andar Y allá vamos Con nuestra hija Zey Nos dijeron que Jinata secuestraba a familias Deben de estar buscando más Así es Aquí Lima A ver Vamos a mirar un momento las habilidades La reparación empieza al instante Recupera un poco de salud Ralentiza a los enemigos Dentro de un gran área de defecto Desactiva sus habilidades Y torpedo de Ione De protones De la nave oportunidad Llamando al Corbus Rendíos antes de que esto se ponga feo Justo iba a decirte lo mismo Le dijo que era esteral Pero bueno Al menos lo intenté Hasta nunca Comandante ¿Cuál es el plan Airene? ¿Puedes acercar el Corbus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves Puedo esquivar asteroides o láseres Pero no ambas cosas Veo cazas estelares y transportes ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno Sígueme Ten cuidado con esos asteroides Vale Pues vamos a por este primero Que es el primero que he pillado Vale Uh, pero si son los de... Casi Joder Madre mía, tú Eso es por ir en esas naves tan antiguadas Antiguo no quiere decir malo Si disparan son peligrosos Vale, vamos a curar Vale He tirado los... En los cañones de protones para nada Vale Vale Otro más Quedan dos Vamos a por ese de ahí Ya por este Vale, queda este Perfecto Vamos Cuidado Que me están disparando Vale Me están disparando y mucho, eh Uh, 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 uh Vale A ver Vale Le queda poca huida Se fue la puta este A ver si puedo quitarle la... La torreta Vale Perfecto Me curo A ver si se ponen los estos Perfecto Vale Vamos, 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 vamos Dale, 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 dale Uy, estoy fallando No, estoy fallando, estoy fallando Fuera Y queda este Traficar Vale Vale, tiramos esto Que ahora mismo no va a servir para nada En realidad, pero bueno Me curo A la, petao Uf, hay más Cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que estaba por encima de mi En mi propia nave Y me he estrellado, tío Porque no la he visto Vale Pues nada Volvemos a la partida, chicos Dime que no Como lo voy a matar a todos otra vez No, tío Vamos 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 Vale, vamos, 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 vamos Vamos Me voy, me voy, me voy Que me está andando muy fuerte, eh Mira, amigo cabotón Quería curarme Ahí estamos Vale Vamos 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 A ver si puedo quitarle la torreta Porque me hace mucho polvo la torreta Vale Vale Cuidado que me vuelva a chocar otra vez, tío Está en todo el medio, eh Yo lo llamo por su nombre Traficar A ver si esto hace algo Vamos Fuego Vamos Me queda poquita vida Vamos, 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 vamos Me curo Aunque estoy curado en todo Perfecto Perfecto Convoy destruido Vale, hay más ahí No lo vas a secuestrar a nadie más, Limacar ¿Y lo que eso crees? Tengo que cumplir una cuota Si no lo hago aquí, lo haré en otro sitio No lo creo No vas a ir a ninguna parte A ver, ahí hay algo para disparar Tenemos que parar la fracata de Ginata Es Rift Atrae sus disparos Atacaremos sus motores Vamos, 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 vamos Intento destrozar la torreta A ver si la puedo destrozar del todo Para poder Me deje De disparar a mí A ver Vale, hay que disparar los motores Me voy, me voy, me voy Que me mata Mira que me da mi propia nave Vale Vale, vamos, vamos, vamos Perfecto Me curo Vamos Vale, perfecto Vale Hay que daros de la izquierda No, hay que disparar ahí Vamos, 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 vamos Creo que no tengo que dispararle Porque no está bajando a la rueda Ahí, 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 ahí Perfecto Ahora sí A esto Vamos Perfecto Falta otro No, es por arriba Vamos 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 Vale, vamos ¿Dónde están, tío? Ahí están Vamos Vamos Doy la vuelta Lo he resultado demasiado rápido Vale Falta otro Ahí estamos Quedan otros dos Vale Vamos a por estos dos ahora A ver Están en cuenca Madre mía, tú Vale Vale Vamos Vamos Perfecto Vamos, vamos, vamos Casi Oh, se me pasó recalentado Vale, ya está Vale, perfecto Ya está ¿Dónde está el hombre este? Venga ¿Dónde te han dado? Dime que estás bien Estoy bien Ten cuidado Lima cae y vuelve a por ti Yo me ocuparé Tú ponte a salvo en el Corvus Sí, señora ¿Lo has visto, Azula? Ese planeta es una pesadilla No sé a dónde envió gleba a esos niños Pero seguro que les está haciendo un favor Vamos Ahí, ahí, ahí Eso desactivará las bombas antes de que exploten Madre mía, tú Desactivar minas El pulso de iones puede usarse para desactivar minas y evitar que exploten Vale Vamos Madre mía, tú Vamos, vamos, vamos Vale, vamos, vamos, vamos Le queda poquísima vida, tío ¡Hola, hola, 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 hola! Tiene la bomba de Nabuf O sea, la bomba La fragata de... La caza de Nabuf Perfecto, sí, señor Perfecto, perfecto, perfecto ¡Uy, que me estrello, tú! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me he estrellado No me lo puedo creer Que me he estrellado cuando gana la partida, tío Y tengo que volver a lucharlo Por supuesto que sí A ver, venga, vamos a matarle Vale, perfecto Ahora sí que sí Ha muerto y ahora ya no me estrelló Vale, ahora sí que sí Voy a por la fragata Mamá, espera Se acabó La oportunidad se ha rendido ¿Qué? ¿Acabo con su líder y se rinden sin más? Puede que les haya dicho Que íbamos a disparar Todos nuestros misiles de impacto A la vez Ve, el Corvus no tiene armas Desde hace décadas Si lo sabes No, pero ellos no No lo saben Buen trabajo, soldado Aún hay más Nos lo contaron todo Gleb capturó a Dale Cuando se topó con el proyecto de resurrección ¿Dónde está? No vas a creerle A bardos nos vamos Pero es mentira Porque en realidad Dale está muerto, eh Pero bueno Bueno En teoría está muerto Porque tampoco hemos visto su muerte Así que no sabemos Pero dijo Dijeron que estaba muerto El compañero El ex compañero No sé En fin chicos Vamos a dejar aquí este capítulo Ya Lo vamos a intentar hacer Cada capítulo Un planeta diferente No como los anteriores En fin Espero que os haya gustado Si se me hagan ahorita Arriba a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós